Lo primero, contando un poco, la peli es muy teatral, muy en tu línea, Alex, de tres actos, del tercer acto un poco más... Salvaje. Sí, pero todo tiene una evolución y hay un guión muy cuidado, que yo veo muchos paralelismos, aunque no tiene nada que ver con Mi Gran Noche, con Las Brujas, como los tres actos muy definidos, y Blanca es un poco el hilo conductor de toda esta película, de todo este nombre de personajes. La pregunta es, ¿cuál fue la parte más difícil de preparar a la hora de escribir el concepto, digamos, la idea? ¿Y cómo preparaste tú el personaje que se une con todos ellos y cómo va desembocando toda la historia? ¿Empizo yo? Bueno, mira, la verdad es que has dicho algo que no había pensado. Y puede que tengas razón. O sea, me da la sensación de que hay un punto en común entre esas tres películas y que estoy buscando algo, ¿no? Y creo que estoy como buscando algo que funciona, en la que funciona mejor es en esta. Y han sido como Brujas, Mi Gran Noche, y encontrarlo en esta. ¡Zas! Lo he encontrado, ¿no? Y manejando los mismos elementos, o sea, es como si de pronto estuviera jugando una partida de Dungeons & Dragons y tuviera un equipo de aventureros, ¿no? Y entonces, de pronto, para que la cosa funcione, hostia, como máster, he encontrado la manera de que, ¡pac!, encaje y funcione, ¿no? Estoy muy contento de esta peli por eso. Y creo que es una mezcla de tener una idea en la cabeza, trabajarla con Jorge y decir, tengo, o sea, sé con qué lo voy a hacer. Con qué lechuga, con qué tomate, con qué trozo de carne, a qué carnicería tengo que ir para que el guiso quede en el puntito que me mola a mí, que espero que mola el espectador, pero desde luego, si la cosa no funciona es porque yo me he equivocado, no porque esté mal hecho, sino porque yo me he equivocado a la hora de generar ese guiso. O sea, el cordero la manier de Alex, si no te mola, pero es ese, es este. Y ella es un, pues es un ingrediente fantástico, ¿no? Es esa, es ese solomillo exquisito, con un sabor único. Yo no creo que mi personaje, sí es verdad, es el hilo conductor de toda la película, pero no lo, no lo, yo por lo menos a la hora de prepararlo no lo planteo así. Ya, porque es muy humilde, pero sí es la protagonista. No, no, me refiero a plantearlo de forma global, sí que es verdad que tienes que construir un arco para que sea bien repartida toda la acción, todas las emociones, todo lo que ocurre para que el personaje esté compensado y esté potente en los sitios donde ha de estarlo. Pero sí que es verdad que intenté trabajar, o sea, actriz y personaje, e ir descubriendo muchas cosas sobre la marcha. El personaje, según va avanzando la película, no sabe si va a morir en ese mismo instante o va a conseguir salvarse. Va ocurriendo, va ocurriendo y a medida que van ocurriendo y sucediendo cosas, ella va reaccionando. Y va tomando decisiones y va intentando actuar junto con la situación para redirigirla o reconducirla hacia donde ella necesita que vaya. Entonces sí que intenté un poco junto con el personaje descubrir todas estas cosas a medida que íbamos rodando. ¿Cuál fue el principal reto para los dos? Es decir, yo me refería a que tú eres un poco el hilo porque estás en muchos planos. Aunque es una peli muy coral, pero evidentemente, sin decir nada, Blanca está en muchísimos planos. ¿Sabes cuál es? Lo comentábamos antes en otra entrevista. Es muy fácil identificar quién es el protagonista en una peli, el que sufre más, el que sufre más, el que cambia más, y es claramente Blanca. Yo me refería al reto de mantenerte, de cómo te metes en esa chica que se encuentra con un día tan raro en su vida, con un montón de personajes tan grotescos o tan extraños, o el Mesías, la chica mujer utópata. Bueno, por no decir nada, es una peli de personajes, pero tú eres el principal. ¿Cuál es el reto? Y tú como director es verdad, Alex, que al contrario que en otras pelis estabas más limitado por el espacio, y es muy difícil rodar en un espacio cerrado y que se mantenga tan bien la trama durante tanto tiempo. Son como tres escenarios, no es muy teatral. Estamos de acuerdo en que es más complicado rodar a lo mejor el bar que balada triste, aunque en el sentido del espacio, en este caso. Entonces, ¿cuál fue el reto de cada uno de vosotros? Pues el reto fue estar presente todo el tiempo. Y con esto me refiero a que es una película, aunque evidentemente yo estoy prácticamente desde el primer plano hasta el último, estoy casi casi en todos, pero es una película de grupo. Es una película en la que tienes que estar, aunque no sea tu momento, tienes que estar presente. Uno, evidentemente por generosidad a tus compañeros y compañerismo, y dos, porque es necesario. Porque son necesarias tus reacciones, son necesarios tus silencios, tus miradas, para que el personaje del que tienes enfrente se sostenga, en cierta forma, y todo lo que ocurre o hace tenga sentido y funcione como ha de funcionar. Ese era el reto. En mi caso, obviamente, hay una especie como de... Yo creo que tiene que haber una especie de fórmula, lo que pasa es que no se me ocurrió, no he pensado nunca cómo establecerlo, pero el espacio tiene mucho que ver con la presión y la presión con la amplificación de los sentimientos de los personajes. O sea, cuanto más cerrado es, es como una olla a presión, es como una especie de... vuelvo otra vez a la comida, o sea, es como una especie de guiso extraño, en el que si tú cierras, la cosa se calienta y tienes que tener mucho cuidado de que esté en su punto, porque esa misma presión hace que los personajes, no solamente los personajes y los actores, sino los dos a la vez tengan más fuerza. Tiene algo que ver con el espacio. Hombre, tú puedes generar una situación terriblemente dramática en un desierto, pero en el fondo es lo mismo, porque estás tratando con el espacio. Donde se libera energía es en las películas en las que hay montajes paralelos. Si tú, claro, como escritor, también lo tienes mucho más fácil. Cuando una cosa es irresoluble, Murcia, 1915, y pasas a otra cosa, y entonces la película mantiene su ritmo, un ritmo falso, pero un ritmo, porque rompes la trayectoria original del drama, que es tiempo único, espacio único. Ahí es donde está realmente la enjundia de la historia. Me recuerda, fíjate, ahora estaba pensando, no tiene que ver con tu pregunta, pero igual nos sirve para explicar cosas. De pronto me he acordado de una cosa que puede que tenga mucho que ver, que es la máscara de la muerte roja, de Poe. ¿De qué trata? O sea, hay un tío que quiere vivir una vida de fiesta constante, porque afuera está la peste. Y él está en su castillo, en una fiesta increíble, y todo el mundo vive una farsa, una pantomima de fiesta, de qué bien estamos en nuestro castillo, de puta madre, todos disfrazados, en una fiesta y en una orgía continua. Hasta que de pronto aparece un tío disfrazado de peste, que es lo único que ha pedido, precisamente para evitar la realidad, el dueño del castillo ha pedido que nadie se disfraze de peste. Y aparece un tío con una calavera, hasta que se acerca a él y le dice soy lo que tú más temes, y el hombre muere en ese momento apestado. Yo creo que, precisamente, Blanca tiene algo de eso, el personaje de Elena tiene algo de eso, de yo no me quiero manchar, yo no quiero nada que ver con la peste. Eso, la vida es la peste. Y yo quiero estar limpia de suciedad. Y de pronto cae en una trampa enorme, cae en una especie de agujero sin fondo, nunca mejor dicho. Entonces se ensucia hasta por el destino, la bruja esa, la gitana chunga esa que le dice te mancharás como un churro en el café.